Esto dice la primera letra de tu nombre sobre ti. Si la primera letra de tu nombre es la A, eres muy seguro de ti mismo, pero también pecas de ambicioso. Te gusta estar a cargo de las cosas e incluso es muy fácil enamorarse de ti. Si tu nombre empieza con la K, eres una persona bastante tímida y muy buena guardando secretos. Y aunque anhelas mucho el amor, no le ruegas a nadie. Si tu nombre empieza con la S, eres bastante celoso y definitivamente el rey del drama. Si tu nombre empieza con la B, eres una persona que te gusta vivir al máximo. Si tu nombre empieza con la J, tiendes a asumir cosas que no te corresponden y que por obvia razón no puedes cumplir. También eres una persona que le gustan los riesgos y en muchas ocasiones personas con este nombre pueden terminar encarcelados. Así que mucho cuidado. Ahora dime, ¿con qué inicial comienza tu nombre? ¿Conoces a alguien así?